Música Te saluda Edgar Salas de HTT y en este video vamos a hacer una presentación y unboxing de una impresora UV Esta impresora se usa mayormente para imprimir sobre fundas para celulares Pero es muy diversa, también puede imprimir sobre metal, madera, tela y etc. Lo primero y lo más importante es el sistema de enfriamiento La cabeza de la impresora viene con un sistema de luz ultravioleta que hace que la tinta seque al instante Este sistema genera mucho calor y es necesario mantener la temperatura estable para no dañar la cabeza El sistema de enfriamiento está ubicado en la parte de arriba del lado izquierdo de la impresora Necesitarás un desarmador plano, agua o anticongelante Yo preferí gastar unos dólares y comprar anticongelante ya que es más difícil que este se evapore Del lado derecho encontrará los depósitos para la tinta UV El siguiente paso es llenar los depósitos por lo menos a la mitad con la tinta correcta Todos los depósitos vienen marcados, solo hay uno que no tiene ninguna marca Este es para la línea de drenaje y limpieza Se recomienda guardar la tinta en un lugar oscuro, fresco y por lo menos a 30 centímetros de altura Bueno y en este siguiente paso lo primero que les recomiendo es usar guantes Ahora lo que vamos a hacer es llenar los cartuchos manualmente Como pueden ver tienen una bolsita por dentro que se contrae Con la jeringa lo que estamos haciendo, estamos purgando la línea para que salga la tinta Hay que hacerlo despacio para que no se nos venga a chorros la tinta y manchemos la impresora Vamos a hacer este paso con los 6 cartuchos Les comento que como el blanco es la tinta que más se usa La impresora viene con 2 cartuchos blancos Vamos a terminar el proceso con los demás cartuchos Y seguimos al siguiente paso En este paso lo que estamos haciendo es mostrando lo que es el panel de la impresora Si son muy pocas las funciones, una de ellas es para cambiar el idioma Otra función que es la más importante, la que más se usa Es para poner la impresora en línea Esta función lo que hace es expulsar lo que es la bandeja de la impresora Para que por medio de unos sensores verificar la altura del producto del cual sobre se va a imprimir Así previene algún daño a lo que es la cabeza de la impresora o a la impresora en sí Los demás botones son para ajustar lo que es la bandeja de la impresora, la altura Este paso se puede hacer aun cuando se está imprimiendo Así es que hay que tener mucho cuidado porque si levantamos lo que es la bandeja A una altura donde vaya a topar con las cabezas de la impresora Las puede dañar Bueno, la impresora se conecta por medio de un puerto USB Y también viene con una llave USB para usar lo que es el programa de la impresora A continuación lo que vamos a hacer, ya tengo yo el programa instalado Vamos a mandar una impresión a una de las fundas que tenemos aquí El proceso de impresión es muy sencillo Solo hay que alinear la funda Y después presionar el botón para poner la impresora en línea Esta lo que hace es mide la altura del artículo Para que no vaya a topar la cabeza con la funda en este caso Y pues ya empieza la impresión El proceso de impresión tarda aproximadamente entre 9 y 10 minutos Para maximizar el uso de la impresora puedes imprimir entre 3 y 5 fundas a la vez Con distintos diseños Cabe mencionar que después de que termina la impresión No es necesario dejar ningún tiempo de reposo para que cure la tinta Ya que es una tinta UV y esta cura al contacto con la luz ultravioleta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!